Estoy aquí con la legend, Roberto Duran. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes de todos los festivos de esta pelea muy grande aquí en AT&T Stadium? Bueno, ante todo estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación que me hizo la empresa. Y estoy aquí pues vine a ver una buena pelea. Lo importante es que estoy aquí, paseando un rato agradable por acá. ¿Y cómo tú te sientes si en tu carrera, tu peleas, en un lugar así como este tan grande? Yo he peleado en lugares tan grandes como este, así que para mí no hay ningún problema. Pelea la vida hasta aquí. Yo he peleado en lugares como este grande, así que pelea la vida, así que todo. La pelea muy grande es Aerosmith Jr. contra Mikey García. Muchos dicen que Aerosmith es el más grande de Mikey. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, lo que yo noté ayer de Spencer, se ve más grande, pero lo que no notó la gente es que él tiene una zapatilla muy grande. Lo corchón, o sea que la zapatilla lo hacían más grande de lo que no es. Quiere decir que cuando él se quita la zapatilla, él va a quedar al nivel de García. Así que no va a haber problema. Él se ve más grande por la zapatilla que tenía puesta. Pero cuando se quita la zapatilla va a quedar al nivel del otro y va a ser una pelea muy buena. ¿Sábado qué más sería el campeón? No puedo darte una opinión, pero como dije antes, yo pienso que el que mejor tenga condiciones, más experiencia y todo, ese es para mí el que va a ganar. Porque a veces la pegada no es suficiente. Porque hay autores que son muy fuertes, muy duros, que tú no lo puedes no guiar, pero lo tienes que ganarle por decisión. Y ayer tú tienes que tener condición. Así que le doy suerte a los dos. Ahí tienes, Roberto Dorez habla. Agradezco tu tiempo, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Ok, va, gracias.